Hola, vamos a preparar unos rollos con sabor a pizza Es una forma rápida de preparar comida rápida en el horno Vamos a hacer unos, estamos usando una tortilla de harina, pero agarre grandes para poderlos hacer Pueden agarrar del tamaño que gusten Esta es salsa, salsa para pizza Vamos a usar queso de mozzarella Esto es al gusto Y vamos a usar peperones Es semejante a una pizza, pero la vamos a hacer enrollada Vamos a doblar aquí así Vamos a doblar acá igual Y solo vamos a enrollar Y listo Lo vamos a poner acá Que lo vamos a meter al horno por unos minutos Hacemos la siguiente Siguiente Hacemos lo mismo ¡Suscríbete al horno! Nosotros vamos a poner así Y listo Bueno, vamos a culminar en esta pizza Y listo Y listo Aquí doblamos aquí, doblamos acá y enrollamos aquí los tenemos los dos y los vamos a meter al horno lo pusimos a precalentar lo vamos a poner a 350 ya está precalentado las vamos a dejar a 10 minutos ya los vamos a retirar del horno como vieron ya están bien tostaditos y vamos a partir uno y es como si fuera una pizza así que estas las pueden cocinar en casa aquí tenemos el otro así que ahí les dejamos ese video como hacer unos rollos con peperoni queso mozzarella salsa de tomate para pizza y tortilla de harina así que nos vemos en el próximo video que tengan linda tarde y 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